Yo nunca tuve parientes, familiares promovidos en mi gobierno y ni lo voy a volver a tener, ni lo voy a hacer de vuelta en mi próximo gobierno y no voy a tener tampoco ese vicio. Eso es algo que también se denuncia mucho en el gobierno actual y usted ha leído declaraciones que decía que no, no ha tenido parientes. Sin embargo... No, bueno, mi hermana sí venía de antes que yo sea gobernador. Alessandrovich era cuñado suyo, ¿no? Bueno, después fue cuñado mío, pero tanto era amigo mío y trabajó por mí, pero no entró por pariente, le aviso. Si no era militante peronista, todavía lo conozco en la época del 70, él vino con Salta como arquitecto, un gran arquitecto y tenía un compromiso social muy grande y bueno, después sí, antes de fallecer fue cuñado mío.